30 de enero, la empresa americano Nickel Limited y su filial Funko Bridge Dominicana, Falcondo, anunciaron que nombraron a Gaetan Boucher como presidente de la empresa. Recordemos que la empresa, y lo hemos dicho aquí públicamente, en lo que va del 15 de enero hasta el día de hoy, la empresa estaba atravesando por un periodo de crisis muy fuerte que supuso incluso el no pago de las prestas de la regalía navideña a sus empleados, algo que finalmente fue logrado el 18 de enero tras la intervención y mediación del gobierno. Es una crisis que ha asumido a toda la comunidad de Bonao en una parálisis, porque Falcondo es uno de los motores principales de la economía de esa provincia. también es una crisis que supone la incertidumbre de más de 1.045 empleados y de los suplidores de esa empresa que orbitan en torno a la cadena de valor que se genera en sus actividades mineras. Estamos hablando de casi 100 millones de dólares en deudas con suplidores locales. Y la actividad minera es importante, no solo para el país, también para la provincia de Bonao. Por lo tanto, debemos de acoger con optimismo esta noticia porque permite o da luces o certidumbre en torno a la decisión del socio mayoritario de Falcondo de relanzar la minería en la provincia. Esto implicaría garantizar esos empleos. Esto implicaría volver a ser productiva esa actividad minera que genera, no impuestos sobre la renta, pero sí beneficios fiscales por concepto de exportación a las finanzas públicas. Y además porque alguien tiene que hacerse cargo de ese pasivo ambiental que se ha generado por décadas. Eso no puede solamente quedarse ahí en una ley de reestructuración resolverse. También porque Falcondo debe ser un sujeto del desarrollo local de la provincia. Y no se puede repetir lo que pasó en el 2007, cuando casi 50 millones de dólares entraron a las arcas del patronato y todavía no se ha rendido cuenta de qué se hizo en Bonao con ese dinero que fue pagado debidamente. Parece que los problemas internos de la compañía, entre los socios y los vinculados externos en press, que ahora mismo están en un tribunal en Reino Unido litigándolo, Iron Metal y Americano Nickel, y G-Sol, la matriz de Americano Nickel, parece que esto es una señal de que ciertamente hay una decisión del socio mayoritario de tomar el toro por los cuernos, porque hasta el 30 de enero no había una cara visible en esa empresa que pudiera sentarse frente al Estado Dominicano y que pudiera decirle a los trabajadores de la Falcon Bridge y a los suplidores y acreedores de esa empresa, yo estoy hablando a nombre de ellos. Y así como hemos sido críticos en este espacio de esa indecisión, de esa incertidumbre, de esa negligencia del regulador en tanto Estado y también de la propia empresa y de sus prácticas que no ha sido lo suficientemente transparente, tenemos que ser optimistas con este nombramiento. El señor Boucher es una persona de ascendencia suiza, dominicano, experto en finanzas y en gestión y reestructuraciones patrimoniales, así que cuenta con las competencias, hablo en términos curriculares evidentemente, cuenta con las competencias de poder por lo menos relanzar esta operación. Es una operación que brinda este anuncio un espacio de respiro y un espacio de generar oportunidades al gobierno, le da un respiro también de cara a una elección en febrero con una provincia cuasi parada y con unas elecciones en mayo. Así que nosotros vemos este nombramiento con confianza, en el sentido de que se puede abrir un nuevo espacio. No estamos endosando ningún apoyo. Creemos que la actividad minera en Falcondo es importante, que a la mina le queda un tiempo de vida prudente, tanto con las reservas existentes de ferroníquel como con el proyecto de sales de níquel, que sería el proyecto bandera de los próximos 20 años. Estaremos observando con detenimiento la evolución de este nombramiento, cómo impacta en la gestión del contrato y en la interacción de Falcondo con el Estado Dominicano y queremos que el Estado con más nivel de transparencia y exigencia hacia la empresa privada, la cual es socio minoritario, pueda brindarle transparencia al pueblo dominicano de qué está pasando, qué va a pasar, pero más allá de la transparencia, también tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!